No, el de la izquierda era en brague. Ahora mismo está en punto muerto, por lo tanto no anda. Pisa en brague. Para cambiar de marcha siempre tienes que pisa en brague. No, bro, bro. Bro, 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 frena, frena, frena. Vestido la mascarilla hasta el c*** ya. Nunca he hecho esta camiseta, creo. Bueno, me la puse en algún vídeo. Es increíble, o sea, me parece brutal. Por el cual no se va a ver, pero bueno, tiene un diseño por ahí que es increíble. ¿Qué pasa, borracho? ¿Qué pasó? Bienvenido a la mañana. Imagina, te recibo con una camiseta. ¿Han merendado ya o qué? Un personado ya. Sí, ¿no? Un platito de pasta, hidratito. Vamos a chequear el armario de Puerwe. Vamos a hacerle una opción para el día de hoy. Mi cuarto está chocinada, ¿eh? Da igual. Esta es la única de Face que aún te la puedo poner. ¿Qué aún te la puedes poner? Que súper feliz. Qué locura, tío. Hay como 500 en todo el mundo, ¿eh? Qué locura, tío. Haber uno de Face, tío, dije, es la única que me traigo porque no tiene el logo en plan grande. Sí, sí, sí. No sé, vamos. ¿Te da permiso el jefe o no? ¿Le das permiso? No puedes desear, eh. Joder, me cago en la p***. Vale, jefe, tú no... Sí, sí, yo a loco. Yo soy muy de Colbena. Bienvenido a mi armario. ¿Te imaginas? Mira, el mario todo reventado por el sol. Es que el bolderista muy guapa, tío. Fua. Vale, esto va a ser la camarita para infiltrarnos en las tiendas. Cámara de infiltración. Infiltración. Este cabrón y yo tenemos un pique en el 2K. Bueno, un pique no tenemos. Sí, porque cada... ¡Ay, me ganaste uno! Sí, pero tú te fuiste, cabrón. Y me la pimple yo con el caldo. Pero este chaval ahora encontró de alcoholemia y da 0.70 por lo menos. No sé equivocarme. Hacia dentro, hacia ti. Hacia dentro, cabrón, no hacia afuera. Mano, ¿de dónde se saca? Claro. ¿Es pañal? Ya, 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 me he confundido yo. ¡Hijo de puto! Ahora, ¿qué tengo que apretar? Bro, bro, bro. Que dice que tiene que apretar, que cierra la puerta y todo, eh. Y se va. Loco, no sé qué botón es. Sí, pero tienes que soltar freno a mano. Con el freno piso siempre. Ahora, ¿cuál es el freno? El del medio. Vale. Claro. Ahora mismo está en punto muerto, por lo tanto no anda. Para cambiar de marcha siempre tienes que pisar en braves. Sí, se está yendo por la inercia de la curva, nada más. Ahí, primera. Creo que ha metido primero. No sé si es tercero o primera. Bro, bro, bro. Bro, 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 frena, frena, frena. Al del medio, al del medio. Que me cago en tu puta madre. Uy, eso ha sido histórico. Yo lo había visto, rollo. Que se iba con el coche, ya. Definitivamente estás borrachísimo. Nada, me toca aparcarlo de nuevo bien. Porque no os veas. O sea, se están pasando coche y me cago en la puta, tío. Coche yo ahora mismo. Coche yo ahora mismo el escudo y lo hago mejor. Joder, tío. Su puta madre. Vale, llegamos y eso está más lleno que la comunión de niños. ¿La comunión de? De la tuya. ¿No te acuerdas cuando estuvimos? No, no es un niño, ¿sabes? Eso es lo bueno. Como se pechó, ¿no te acuerdas? Joder, todo guapo. Mi abuela fue a mi padre. Súper bonito, ¿eh? Me recuerda a un parque de atracciones, tío. En plan como tematizado de alguna forma, tío. Es súper londinense, tío. No sé. En Barcelona, en todo lo que se llama La Roca Vila. Igual. Será de la misma empresa, ¿no? Nada, básicamente una calle gigantesca. Pero gigantesca, o sea, con toda la hacienda. Estoy hablando ultra lento porque yo creo que todavía es muy borracho, ¿eh? Nada, es súper bonito, tío. Tienda de Pradita. Aquí se puede entrar, lo que pasa que... Pero, o sea, es que mira el precio final, 35 pavos. 35 pavos. Las puedes pillar y pintarlas, por ejemplo. Sí, sí, sí. Las pintas y te haces más... 44,5. ¿Sabes qué pasa con estas cosas? Que solo hay este número normalmente, ¿sabes? Pero mira estas, bro, que son las clásicas, tío. 43 pavetes, tío. No hay más números. Y están aquí. No hay más números. Están todos los libros. Niel, cómprate esto. Por favor, tío. ¡Ojo! En busca del pussy. Nada, me las llevo. A ver, a ver, a ver. Sí, ojo, son de chavalas, ¿no? Estirón, ¿no? ¿Estas quedan bien? Sí, sí, esa es perfecta. ¿Eso es grata, sí? Niel ya ha hecho su cupo de compras. Y ahora Borgo hemos entrado ya a los puertecitos, ¿no? Sí, sí, sí. Es que Niel es de una categoría social. ¿Te imaginas? Una categoría social. Inferior. Ahora ya iremos... Perdona, yo no tenía ni idea, pero desde que tengo una niña pequeña le he dicho, ¿sabes quién es? No sé quién, me dice que quiere una foto, ¿te la puedo tirar? Efectivamente, soy no sé quién también. Sí, pero bueno. Espectivo. Vamos a Gucci, el tema. Dudo que no dejen grabar. Yo voy a intentar, lo voy a preguntar de aunque la mente. Si no, pues nada, saco un movilito y hacemos la warra. ¿Ha habido alguna compra o no? Lo único que nos ha gustado como tal era unas botas de Gucci. ¿Y cuánto valían, 50 euros? 400... Perfecto. ¿Algo más? Nada, ¿no? Sí, guardia que por poco nos hace... Por 50 euros yo creo que nos ha ganado. Vale, segunda tienda. ¿Borgo quiere traer a Versace? Vale, Borgo está mirando pantaloncitos, que tiene la piraguita ahí con los pantalones. El tío va por lo bajo, pantalones de Versace. El grisecito rollo algodón, tío. Quedan muy, muy bien. Son otros. Creo que has cogido otros, ¿eh? Espérate, te los busco. Sí, pero esos no son, son otros. X. Estos sí son. Te lo dejas caer y te demona el huevo. Claro, claro. No da como queda. A ver, el precio los ve grandecitos, pero después puestos... ¿Te pago un videoclip o algo? No, somos youtubers. Ah, ¿sois youtuber? Bueno, yo subo moda y él un poquito de videojuegos, pero también está mezclando ahora blogs y de todo. No tiene discreción. Pantalones están muy guay, tío. ¿Para que no dejas cara? Sí, un poquito. Estas son las 7.3 de Sony. Ah, 7.3 de Sony. Sí. ¿Pero qué tipo de música hace? Hard techno. Y algo de house también. Yo rollo siempre base house, deep house y ahora... Sí, algo de deep house ahora. Ya está, bro, del tirán. Pero es que solamente hay diferencia de precio. Estos son 190 y estos son 350. Está guapo, ¿eh? Se ha llegado a gustito. Ya, se queda el 101 con 50. Uff. Al no de meso ya está. Al no de meso y tiró para adelante, tío. No hay que saber más, ¿no? No. Al no de meso que me ha gustado y tiró para adelante, tío. Buenas tardes. Igualmente. Bueno, mal que me gusta, que soy un chichao. Abro tu camarita. Déjame la camarita porque es que yo ya... Y se hizo la compra. ¿Esto qué mierda es? No sé, me ha gustado y me lo he comprado, tío. Esto es muy loco, eh, tío. ¿Pero qué es? No sé, me ha gustado. ¿De ver este me ha dicho el local? Eh, sí, ahorita. Panadita, Starbucks y... Joder, vayas vistas, tío. Y tú también, cabrón. Dice, él sí sin mascarilla, no tiene mascarilla tampoco, pues. Viva la hipoterusa. Pero vayas vistas. Ponte ahí en la cámara y ponte en plan profundo. Voy a poner en blanco y negro, hijo de puta. Ahí hay un espejo también. Te quedas muy bien, eh. No sabes cómo piensa esta panadita. Sí, eso sí. Este ejercicio me encanta, tío. Me parece abusivo. O sea, aquí se ve como azulito por la luz, pero es más negrito, más oscuro y es increíble, tío. Pero vosotros sí me gusta más esta que la otra. Sí, pa' mí estas son mis preferidas. Te la llevas del tirón. Me gusta demasiado también, eh. Y ya está. Assassin's Creed. Esto es brutal, tío. Los pantalones igual, tío. Que este ejercicio fuese más grandecito, tío, me lo pillaba ahora mismo. ¿Cómo lo ves? Pregadito, ¿no? Este plano se repitió y me acabé llevando... Vas entero vestido de negro. Y si te quedara mal, no te iba a decir. Te quedaría bien. Ya, ya, ya. No crees que una tallita más me quedaría mejor, tío. Y al final me siento apretadito un poco, ¿sabes? Ya por el... Me gusta cómo queda, pero quizás por sentirme a gusto, tío. Claro, un jersey. Y que Stone Island no es tan... A ver, será. Vale, eh. El vídeo se está yendo a un por culo en métrica. O sea, ya no sé qué está pasando. Obviamente le queda del vídeo de compra en un outlet de lujo. Como aquí ya hemos visto con golubes. Pero ayer quería probársela a triple S. Y Charly ahora está grabando un vídeo. Es decir, Carlitos. Que bueno, yo decía, ya vale, Charly, porque me mola ese apodo que tiene en Instagram. Pero bueno, Carlitos, obviamente. Está grabando un vídeo también por aquí. Me ha dicho, vende, no sé qué. Así que nada, vamos a acompañarle a ver que se cuenta. Y ya está. Es que no, o sea, el vídeo, como he dicho, la métrica se ha ido a tomar por culo. O sea, la métrica ya. Pero bueno, vamos a ver que se cuenta el panita. Estoy con este chaval. Hola, hola, hola. Estoy con ese chaval. Y voy a acompañarlo a que grabo un poquito. O sea, mi vídeo ya de repente se tiene que acabar. O sea, mi vídeo ya lleva todo grabado. Lo que pasa es que digo, bueno. Claro, claro. Lo que pasa es que yo mi vídeo ya lo tengo grabado. Lo que pasa es que digo, bueno. Me meto un poquito aquí, finalizo. Vale, esta noche este señor de aquí va a probar su coche favorito, el BMW M2. Y obviamente va a tener el vídeo ahí con su reacción. Tengo ganitas, tío, de que... Pues ser la polla. Dale cañita al nuevo disco de Osuna. No, no, esta mierda. Se dice por arriba lo que no mata. La curiosidad. Ah, te queda bien mi camiseta, eh, cabrón. Está bastante guapa. De puta madre, eh. Igual una más chica, eh. Date cuenta que eso después te la puedes poner con su ladera, tío. No sé si recordáis del vlog de 2Js que Biel tenía las gafas Loed. Pero en amarilla. ¿Era en amarilla la que tenía Biel? Sí, ¿no? Y este hijo de la gran putísima se las compré en Ibiza, tío. Me parecen increíbles, eh. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde está el bastón? ¿Un porro? ¿Por qué? ¿Un porro, no? Un duro. O sea, si es un duro me la compro ahora mismo, eh. Vamos a cerrar la válvula del coche para que se piense que suena, que es el máximo que suena. Cuando diga Dios que bien suena, abriremos válvula y verás realmente cómo suena el carro. ¡Madre mía! Escúchame, escúchame. Quítale la broma ya. Abre válvula. Está encerrado. Está encerrado. Está encerrado la válvula. No me lo puedo, ¿qué es? No me lo puedo. No me lo puedo. No me lo puedo.